Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación que tenemos cada ocho días en la que desarrollamos temas que son de interés metropolitano. La entidad área metropolitana quiere traducir, presentar, dar a conocer distintos temas que trabaja en su día a día y que son importantes en un sueño que tenemos en la construcción de esa ciudadanía metropolitana. Y hoy queremos conversar con cuatro alcaldes, en este caso pues tenemos tres alcaldes y una secretaria encargada, delegada por el alcalde, para conversar con esa gestión del norte del Valle de Aburrá. Ustedes lo vieron en el programa anterior que hicimos sobre el sur del Valle de Aburrá, cómo van avanzando esas conexiones y cómo ya todos nosotros vamos conectando y viendo cómo funcionan las alcaldías y cómo es ese trabajo conjunto con el área metropolitana. Por eso le doy la bienvenida a nuestros invitados, gracias por estar hoy aquí con nosotros y director, es muy grato poder empezar a ver esta gestión conjunta y los resultados de un trabajo aliado. Bueno, claro que sí Liliana, un saludo muy cordial para ti y para todo nuestro equipo de diálogos metropolitanos, un saludo muy cordial a nuestros alcaldes, a la mujer que hoy representa, a la mujer aquí en representación del alcalde de Barbosa y del norte del Valle de Aburrá. Ellos son nuestra junta metropolitana, pero además son la razón de ser del área metropolitana como ente asociativo territorial y este es un periodo de balance, de resultados y vamos a hablar de qué viene haciendo el área metropolitana con ellos y ellos con el área metropolitana en el proceso de territorios integrados. Bueno, eso va a ser muy clave para ustedes, están en alguno de los cuatro municipios del norte del Valle de Aburrá para que estén atentos, cómo va esta gestión, qué sueños vienen y trabajos conjuntos para el 2018 y cómo ustedes son protagonistas fundamentales de esa transformación de cada uno de los territorios. Le doy la bienvenida a la doctora Silvia Seleni Chaverra Sánchez, secretaria de Educación y Cultura de Barbosa, en representación del señor alcalde de Barbosa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, hoy estoy representando a los 50 mil habitantes de nuestro municipio y efectivamente tengo mucho para contarles y para agradecer, vamos a hablar hoy de infraestructura educativa, vamos a hablar de pavimentación de vías, vamos a hablar de acueductos, vamos a hablar de deserción escolar, es decir, son temas que además de infraestructura también son temas muy sociales, entonces hay mucho para contar efectivamente. ¿Y qué tal el balance emocional de este año? ¿Cómo va cerrando Barbosa este 2017? No, vamos cerrando muy bien, vamos cerrando muy positivamente, agradecimiento especial a la área metropolitana obviamente que nos ha apoyado en todas nuestras iniciativas de plan de desarrollo y que efectivamente hemos contado con un aliado y que hemos podido generar sinergias y que efectivamente hemos sacado adelante nuestros proyectos macros, porque son macros los proyectos que tenemos en el municipio y que efectivamente estamos dando una visión tanto urbana como rural y que nos estamos centrando en todo nuestro municipio y que efectivamente lo estamos logrando en compañía de ustedes. Muy bien, muchas gracias. También le doy la bienvenida al alcalde del municipio de Copacabana, al doctor Oscar Alberto Restrepo Restrepo. Buenas noches y bienvenido alcalde a este balance conjunto del norte del Valle de Aburrá. Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial a la comunidad de Copacabana que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento en el programa. Agradecer a todos mis colegas alcaldes, al director del área metropolitana, que siempre nos ha tenido muy en cuenta. Esta ha sido una administración, una dirección muy equilibrada. Con todas las iniciativas que ha tenido nuestro director, Eugenio Prieto. A ti, Liliana, por la invitación a compartir estas bonitas experiencias de lo que ha sido la gestión que se ha realizado con el área metropolitana. Una gestión que la verdad, de los 100 mil millones de pesos que vamos a entregar en obras y proyectos al municipio de Copacabana, el área metropolitana es un gran artífice de toda esta gestión que estamos haciendo. Y creo que el balance es muy positivo en lo que empezamos a construir y lo que el futuro nos depara para el desarrollo, para el crecimiento y para lo que va a ser ese Copacabana que todos queremos y que visionamos con visión de territorio, con la mirada holística que tiene el área metropolitana. Bueno, qué rico. Es bueno sentir esos balances. Y en Bello, ¿cómo vamos, alcalde? ¿Cómo va ese balance, doctor César Suárez? Mira, del trabajo conjunto y del trabajo que usted lleva también con su plan de desarrollo. Sí, muchas gracias, Liliana. Saludo especial para ti, para nuestro director del área metropolitana, a todos mis colegas. Y de verdad es un balance positivo que tenemos nosotros en nuestra ciudad, en nuestro municipio, un balance muy positivo que viene ligado, por supuesto, a todos esos proyectos metropolitanos que conjuntamente estamos haciendo con los otros municipios, en especial con el área metropolitana. ¿Cómo se arrastra? ¿Contento Bello? ¿Cómo está el municipio en este momento y en esta época del año que es tan bonita? Están los bellanitas a la expectativa de todos esos proyectos que nosotros en nuestro plan de desarrollo enmarcamos y que ahorita efectivamente los estamos desarrollando este año, desarrollando este fin de año. Hemos tenido la oportunidad de entregar ya algunas obras, obras conjuntas con el área metropolitana, por supuesto, y algunas otras obras que han sido gestionadas también de manera independiente de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Yo pienso que los bellanitas deben estar tranquilos porque vamos a cumplir fielmente con ese plan de desarrollo y yo diría aquí algo más. Bueno, qué rico, porque usted menciona algo que es importante y es que ese trabajo y ese cumplimiento de los planes de desarrollo se hacen en este caso que estamos conversando aquí con el área metropolitana. Sin embargo, ustedes gestionan recursos de muchas partes y se han buscado recursos de la nación, del departamento, de entes internacionales, bueno, de distintas organizaciones que han facilitado. Y es el caso también del municipio de Girardota. Bienvenido, doctor Jean Vladimir Jaramillo García, por acompañarnos y cómo va ese punto del norte del Valle de Aburrá. Bueno, Liliana, muchas gracias por la invitación al área metropolitana Telemedellín, al doctor Eugenio Prieto, a todos mis colegas alcaldes. Darles un saludo muy especial a todos los girardotanos que hoy están sintonizando este programa y decir que tenemos un balance también muy positivo. Que gracias a este apoyo conjunto que ha sido tener al director del área, al doctor Eugenio, apoyándonos, impulsando los programas y proyectos de nuestro plan de desarrollo. Igualmente el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, quienes todos se han sumado a ayudarnos a todos los municipios del área metropolitana. Y nosotros no hemos sido la excepción. Humildemente ya llegamos a más de 60 mil millones de pesos en estos dos añitos. Eso es importante. Humildemente, ¿cómo le parece? Humildemente. Y vamos muy bien, vamos muy bien y presentando proyectos a nivel nacional. Continuamos luchando con proyectos en el área, en la gobernación. Y Dios nos va ayudando y vamos sacando adelante a nuestro municipio. ¿El balance es positivo? ¿Cómo está el ánimo en Girardota? No, muy positivo, la gente muy contenta, la gente feliz con las obras. Vienen obras de infraestructura que van a transformar la movilidad del municipio. Estamos haciendo esos 4.5 kilómetros de andenes, una obra que ya van más del 80 por ciento. Estamos sembrando árboles, llevamos más de 35 mil árboles sembrados. Y tenemos el próximo año ya la construcción del Coliseo Metropolitano, que empezaría en el mes de febrero, que es una obra que transformará el deporte del municipio. Será un ícono, un ejemplo, pero también vamos a construir ese puente que todos los girardotanos hoy estamos esperando para conectar el parque de Girardota a la calle 6, prolongarla hacia el barrio Guayacanes y de Guayacanes abrir una vía hacia el barrio Santa Ana, donde está toda la zona de expansión. Y que hoy están embotellados en una callecita muy pequeñita que en mi pueblo se llama La Ferrería. Por ahí están pasando todos los carros y la gente ya desesperada. O sea, el cambio se va a sentir. Mucho, mucho. Director, en ese balance general, ¿cómo va a cambiar el norte? ¿O qué transformaciones fuertes podemos ver? Y si necesita hacer uso del televisor para mostrar, bienvenido. Bueno, yo creería que comencemos entonces por lo que los une, por las obras que son de carácter metropolitano en ese norte, como nos solicitó el señor presidente de la Junta Metropolitana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y lo solicitaron los propios alcaldes cuando se inició este periodo de gobierno. Querían obras metropolitanas, proyectos metropolitanos y que la inversión fuese equilibrada, que todos los municipios sintieran que se está acompañando sin ningún favorecimiento, diferente a ir acompañando esa gestión. Creo que así lo hemos hecho y eso es parte importante de este resultado. Yo quisiera entonces comenzar, si me ayudan con el video, hablar de una obra que se hace, muy bueno, paralo ahí un minutico, ahí hay tres actores, devuélvete, antes de arrancar el video, o ya arrancó, dejémoslo ahí, y enseguida lo oímos porque, eso ahí, mire que entran, aparece la gobernación de Antioquia, nos vamos a dar cuenta que en esta obra es muy importante la gobernación de Antioquia, la concesión vial atovial, que es la concesión vial de la Burrá Norte y obviamente el área metropolitana. Avancemos ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo sí me voy a poner de pie para explicar, estamos hablando de la avenida regional en la zona oriental del río. Hoy nosotros para llegar al norte del Valle de la Burrá, nos vamos por la parte occidental del río. Lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar la obra, ahí está, cómo se mueve uno desde el sur del Valle de la Burrá hasta el norte del Valle de la Burrá, pasando por Medellín. Vamos a arrancar de Medellín en una zona que se llama la Curva de la Virgen, que antes era llamada la Curva del Diablo, avancemos ahí, por favor. Y nos vamos entonces por toda esa zona a llegar hasta Bello, por el lado oriental del río. Llegamos, ahí está, la avenida regional, cómo va avanzando. Aquí llega Zamora, hagamos un alto ahí. Entonces, en esa parte inicial, en la parte de Medellín, esa obra va desde ese puente, desde esa curva de la Virgen, que era antes la Curva del Diablo, y se va yendo por todo Carabobo, por todo Carabobo hasta el intercambio vial de Acevedo, pasando incluso por el intercambio de la Madre Laura. Y en el intercambio vial de Acevedo nosotros nos metemos al lado del río, y en el lado del río nos vamos yendo por todo el corredor del río, hasta llegar a… vamos avanzando al frente de lo que será Aguas Claras, que es la planta de tratamiento de aguas de… ahí está, aquí está Aguas Claras. Y allí entonces, con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, haremos un puente, que ahí lo vamos viendo, ahí van dando las especificaciones de la obra, el tráfico que hay allí por día, y obviamente la necesidad que tenemos de hacer esta obra. Son dos kilómetros de congestión que se dan para salir, hagamos un par de ahí, para salir a lo que hoy es la Glorieta de Niquía. En esa Glorieta de Niquía recibimos nosotros el tráfico que viene del sur del Valle de la Urrá, pero también el que viene del norte. Y esa Glorieta de Niquía es una de las glorietas más congestionadas. Con esta obra, la Glorieta de Niquía va a quedar totalmente interna. Ahí está entonces el intercambio de Acevedo, y nos vamos por Zamora, por todo el lado del río, sigamos, ahí está todo el proyecto, a llegar a La Petar de Bello. Ahí nos vamos a ir por todo el lado del río, ahí va viendo el render cómo nos va llevando. Es una obra que va a ser extraordinaria para descongestionar toda esta zona del sur del Valle de la Urrá. Llegaremos a esa parte que llaman de Fontidueño, cruzaremos, y aquí vamos a encontrar ya el tema de la… Este es el puente, ya como lo están viendo. Importante también decir que toda esa obra lleva ciclo, caminabilidad, que va con corredor de infraestructura para la bicicleta, pero también con caminabilidad. Ahí va el puente, está La Petar, La Petar de Bello, y aquí está el puente, que van dos sentidos. Uno, que saca el tráfico que viene desde el sur del Valle de la Urrá y que viene desde Medellín, y otro que recoge el tráfico que viene desde el norte para llevarlo a la región al occidental. Sigamos. Esa es una obra, ahí están los retornos también de la obra. Es una obra muy bonita. Se ve con espacios generosos. Las especificaciones técnicas son generosas, es extraordinaria. Esta es una obra que ya está listo el diseño y que estamos con el señor gobernador del departamento y con Atobial, con la ciudad de Medellín, con el alcalde Federico Gutiérrez y con el alcalde de Bello, ya mirando entonces cómo se hace ya el inicio de esta obra, que también ya tiene la solicitud ante la Agencia Nacional Ambiental, ante la Autoridad Nacional Ambiental, para hacer todo el proceso, porque como nosotros somos partícipes, pues no podemos dar de esa diseño. Ahí está el diseño de la velocidad de ese puente, que es de 60 kilómetros. Va a ser uno de los puentes más importantes, o los intercambios viales más importantes del Valle de la Urrá. Es 1.5 kilómetros en puentes y ahí está más o menos cómo va. Toda esa obra lleva ciclocaminabilidad y está al lado y obviamente integrará todo este norte del Valle de la Urrá. Ese puente que se ve ahí se llama el Puente de la Seca y vendrá lo que es la fase 4, que es la fase 3, es el puente como tal, la fase 2, toda la parte que va por Bello al lado del río, la fase 1 es la parte que va por Medellín, desde la curva de la Vírgen hasta pasando por el intercambio de la Madre Laura hasta el intercambio de Acevedo. Y viene la parte de Copacabana. Copacabana es el municipio más complejo que está, más cerca de lo que llamamos la autopista o la doble calzada, pero es el más encerrado. Entonces le pediría al alcalde que tome la palabra para que él cuente cómo vamos a abrir allí las vías en la primera fase, en la primera etapa para descongestionar el municipio de Copacabana. ¿Cómo va a ser eso, doctor Oscar? Bueno, la verdad es la fase 4 del proyecto, la fase 4 pues comprendería todo de dónde termina la que se entregaría como en Bello, pero obviamente tenemos mucha residencia ahí en el sector. Está ya muy habitada esa zona. La fase 4, entonces nosotros priorizamos una que es la fase 1. Ya la hemos revisado. La etapa 1 de la fase 4. La etapa 1 de la fase 4. Nosotros ya hemos revisado el diseño de esta propuesta que iría desde el puente de Imus, el puente patrimonial. Sí. Cogeríamos hacia la izquierda por toda la cuenca de piedras blancas la franja que es aguas, la franja derecha, aguas bajando de piedras blancas y llegaría hasta la parte de Andina para conectarnos con ese puente, el puente patrimonial también nuestro, que es el puente central, el común y corriente, que ahí nos conectaríamos. Esa sería como la fase 4. Ya hemos avanzado bastante con los dueños de los predios, ya nos han cedido muchos de esos predios, sobre todo donde va a quedar, donde era Andina, que era una empresa que tuvimos en alguna oportunidad en el municipio de Copacabana. Hay un terreno que pertenece al Éxito, que también ya nos cedió el terreno. Hay otro predio que pertenece a otras dos empresas que también ya hicieron… O sea, eso ha ido avanzando. No, eso ha ido avanzando. Ahora empezamos una negociación, estamos en una fase de negociación con los dueños, son 37 predios más o menos que ya estamos empezando a contactar, porque la verdad este es un proyecto que se va a materializar en esa fase 1, porque es un compromiso del doctor Eugenio Prieto con Copacabana para que haya una movilidad mucho más dinámica dentro del territorio. Eso nos va a permitir de verdad descongestionar a Copacabana en un alto porcentaje. Esa es la cantidad de vehículos que se desplazan por Machado para evadir el pedaje y que la mayoría de esos vehículos hoy saturan nuestro territorio. Pero viene un proyecto muy lindo que es complementario a este tema y es la ciclorruta, la fase… Yo pediría que enseguida toquemos ese tema, señor alcalde, para que también el señor alcalde de Bello entre a hablar del tramo de Bello, porque hay una parte muy importante, son un poco más de cuatro kilómetros en el territorio de Bello y la fase 3, que es el puente, y ellos están también trabajando con nosotros en el tema de la aprediación. Si nosotros no realizamos esa aprediación, pues obviamente tenemos diferencias y dificultades en las horas. Es importante la aprediación porque la verdad para nosotros es supremamente onerosa. Claro. Y aunque aquí en esta primera etapa son 37 predios, pues yo creo que hay una muy buena voluntad y yo creo que vamos a lograr… Que se podrá manejar. Sí, se le va a dar un buen manejo. Yo creo que va a ser una de las obras de verdad grandes que va a romper todo ese esquema, todo ese esquema de lo que va a ser esa vía, que va a ser desde el puente de la Virgen, desde lo que es… Sí, claro, que va a facilitar mucho y ya conectar un poco. La verdad es la obra que va a descongestionar ese territorio. Todo el territorio. Yo creo que ese es acompañado hasta Copacabana y ahí va Vladimir y la Ardota con su territorio también que creo que eso es una cosa muy, pero muy bonita para nuestros territorios. Les voy a pedir que vamos a un corte, regresamos y arrancamos con usted, alcalde César, para que usted nos explique muy bien para ver lo que significa toda esa transformación y cómo va en ese proceso. Veremos además un video de todas las obras que se están haciendo en el norte para que ustedes tengan además de todo el paquete completo de transformación que va a tener nuestro norte de Valle de Urra. En el año 2017, en el norte de nuestro Valle de Urra, avanzamos en la conclusión de los diseños de nuestra vía regional norte en el sector de Bello y en el sector de Copacabana. Vale decir que la vía regional norte es la continuidad de nuestro sistema vial del río, construido en la margen derecha de nuestro río. Ahí vamos a permitir mejor capacidad vial para la conectividad en nuestro norte del Valle de Urra. En el sistema de ciclocaminabilidad, avanzamos en la conclusión y concertación de los diseños al interior de nuestros cascos urbanos. Igualmente, en la concertación de estos sistemas en nuestras vías principales diseñadas, nuestra vía regional fase 2 y nuestra vía regional fase 4. En la parte de infraestructura educativa, de acuerdo al programa que hemos suscrito con los municipios y con el Ministerio de Educación Nacional, avanzamos en los diseños e iniciamos obras de toda la infraestructura educativa que permitirá la implementación de la jornada única. Estamos hablando de 16 megacolegios en todo nuestro territorio del norte del Valle de Urra. Nuestro territorio es integrado e integramos nuestros recursos para que los municipios también desarrollen e implementen programas al interior de sus comunidades. Es el caso de Barbosa, la construcción y pavimentación de vías rurales, del mejoramiento de la alcaldía y también la puesta en operación de la institución educativa Atillo en Barbosa. También en el municipio de Bello logramos inaugurar un puente, el Puente de la Selva y la puesta en operación del Parque Goretti. También en el municipio de Copacabana suscribimos convenios para apoyarlos en varios proyectos de mitigación de riesgos y también recursos para la puesta en operación del Hospital de Copacabana. En el municipio de Girardota avanzamos en varios proyectos, acueductos rurales y andenes para la movilidad activa y segura al interior del casco urbano. Actualmente están en ejecución y la comunidad ya está disfrutando de estos escenarios. También en Girardota suscribimos convenios para nuevas vías de desarrollo y mejoramiento vial al interior del municipio que suscribimos al cierre de este año 2017. En materia de mejoramiento y mantenimiento de nuestras quebradas en los municipios del norte de Valle de Aburrá desarrollamos programas de limpieza, también desarrollamos programas de educación ambiental para la permanencia de esta limpieza de nuestras quebradas. También avanzamos en el diseño de las obras de protección marginal en el río Medellín que la desarrollaremos tanto en Bello como en Copacabana. Para el próximo 2018 tenemos muy buenas noticias para nuestros ciudadanos del norte del Valle de Aburrá. Iniciaremos las obras de todos estos diseños que acabamos de manifestar. La vía regional norte fase 2, el intercambio de la seca y la vía regional fase 4 en Copacabana. Igualmente desarrollaremos la infraestructura deportiva en asocio con Indeportes Antioquia. Y por supuesto, la continuidad del programa de infraestructura de jornada única, la infraestructura educativa en asocio con los municipios y el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, cuando vemos este panorama es, vamos a estar en obra fuertemente en el norte. Alcalde César, ¿qué tal esta obra que es muy importante para el municipio de Bello y además se genera una conexión de ahí en adelante hacia todo el norte? Sí, para nosotros es muy importante. Es una obra que los vellanitas estamos esperando. Y no solamente los vellanitas, sino que es una obra que va a beneficiar, tanto como lo decía el señor director, de la gente, de los vehículos que vienen del sur y que van hacia el norte o del norte que vienen hasta el sur. Es una obra que indudablemente va a mejorar en un porcentaje muy alto la movilidad de nuestro municipio. Además, que yo sé que esta obra también va a ser de gran impacto por los diseños que tiene como tal. Yo pienso que el área metropolitana… Por lo novedoso, es distinto. Es correcto. Yo pienso que el área metropolitana de manera acertada no simplemente está tratando de alimentarnos con un problema que tenemos los municipios del norte con este importante proyecto, sino también que en su parte arquitectónica sea una obra y está bien diseñada. Una obra que nosotros estamos esperando, que no solamente los vellanitas, sino que los otros municipios del norte con toda seguridad se van a beneficiar. ¿Y ya ustedes han avanzado mucho en lo que les corresponde como municipio? Nosotros estamos haciendo el trabajo, la previación, es un tema que es bastante importante, donde tenemos de pronto por ahí, encontramos algunas dificultades que… Siempre. Yo le diría al área metropolitana que mirara a ver también de qué forma nos ayudara, nos pegara el empujoncito, no solamente a Bello, sino también a los municipios del norte. Perfecto. En ese sentido, desde Barbosa, ¿cómo se ve toda esta implementación de estas vías y todo el trabajo que ustedes vienen? Porque ustedes vienen reforzando todo el trabajo también terciario, el complemento a las vías principales, pero también llamado atención a las placahuellas y al trabajo que están haciendo para que las aldeas o el conjunto de veredas puedan tener una salida. Sí, claro. Pues estas mega obras van a dinamizar nuestro municipio de Barbosa, efectivamente vamos a tener más turistas, vamos a tener mayor visitantes a nuestro municipio y efectivamente también estamos mejorando de manera significativa nuestras vías rurales. ¿Hace cuánto, doctor Eugenio, inauguramos la vía Pantanillo, La Guadalató, San Eugenio, Guayabal, que va a beneficiar a más de 1.700 campesinos y que efectivamente es primera vez en el municipio de Barbosa que podemos contar que estas veredas, esta aldea tiene 5.1 kilómetros pavimentados y que efectivamente está beneficiando a todos nuestros productores. Alcalde Jean Vladimir, ¿por qué es importante, si los televidentes nos están viendo, pero es que les importan mucho las vías, ¿por qué es importante hacer este destacado de las vías y estas conexiones? Bueno, hacia el norte nosotros tenemos una ventaja muy grande y es la doble calzada Bello Atillo que es una obra que hace más ágil la movilidad de quienes vienen del sur, pero llegan a Niquía y pueden transitar más fácil hacia Barbosa. Pero cuando venimos del norte y venimos por Barbosa, llegamos a Girardotas, llegamos a Copacabana, entramos a Niquía y empieza el embudo de todos los vehículos que quieren entrar a la ciudad de Medellín o quieren entrar a Bello. Entonces, esta obra que está pensada, diseñada desde el área metropolitana, que ha sido pensada y quiero felicitar primero al director del área metropolitana por su decisión y su capacidad de tomar decisiones y de pensar en el desarrollo integral de todo el Valle de la Urrade, los 10 municipios integrados. Pero también a todas esas personas que trabajan en el área metropolitana, a todos esos técnicos, a todo ese personal profesional que uno siente ese respaldo y que uno sabe que ellos están permanentemente ayudando a todos los alcaldes para que estos proyectos se hagan realidad. Hicimos una encuesta, les cuento a ustedes que nosotros siempre en Twitter hacemos una consulta ciudadana sobre el programa que vamos a tener. Les preguntamos qué tipo de obra se requiere construir en el norte del Valle de Aburrá. Nos respondieron 222 personas, hubo 222 votos y nos dijeron, teníamos las opciones nuevas vías, andenes y ciclorrutas, canchas y colegios y escenarios culturales. A propósito de lo que estamos conversando, el 41% indicó que nuevas vías. ¿Qué necesita el norte del Valle de Aburrá? Nuevas vías. Les sigue andenes y ciclorrutas el 27%, escenarios culturales el 20% y canchas y colegios el 12%. O sea, que hay una gran coincidencia con las decisiones que ustedes como Junta Metropolitana han tomado en esas inversiones en el norte, director. O sea, ¿coincide? ¿Por qué todos estos temas se están tocando? Coincide ni mucho porque además el plan de gestión de territorios integrados no es un plan que lo hacemos solamente con la mirada del equipo técnico, del director. Es un plan que se dialoga con las alcaldías, con los equipos de gobierno, con los consejos, con las organizaciones del territorio. Y en ese orden de ideas, pues nosotros también fuimos escuchando y fuimos mirando los proyectos que venían también de tiempo atrás en el territorio. Estas obras metropolitanas son unas obras que el territorio por su crecimiento, por su acelerado crecimiento requiere. Pero sí les hemos dado un toque que es bien importante y que nos permite entrar al otro tema. Estas obras van muy bien desde el punto de vista de la conectividad, muy bien para agilizar la movilidad y para descongestionar, pero también llevan unos ingredientes que las hacen diferentes y como decía el señor alcalde César, le da otro toque en el diseño arquitectónico, por ejemplo. No aceptamos ninguna obra del área metropolitana que no lleve infraestructura para la bicicleta e infraestructura para la camina. Y son separados, por un lado van a ir a bicicletas y por las otras personas caminando. Hay algunas obras que, por ejemplo, en el puente de la Yurán del Sur nos tocó separar el puente peatonal y el de la ciclo caminabilidad y el de la cicloinfraestructura. Pero aquí en este no, va integrado. Y quién sabe en un futuro qué puede suceder, porque se puede dejar para un nuevo, digamos, para un nuevo carril y se haría por debajo. Pero por ahora va integrado en la obra y además te van todos corredor ecológico. Es decir, cómo integramos la conectividad también desde lo ecológico y llevan unas obras arbóreas muy importantes con un compromiso que cada uno de ellos hizo, que es el de compensación arbórea. Cada municipio se está comprometiendo a sembrar 100 mil árboles en su territorio urbano y rural, sobre todo en esa frontera del urbano y lo rural. Así que estas obras son muy importantes. Y lo otro es que, adicional a eso, todos los alcaldes del norte, como todos los del sur, tienen un tema muy importante que hay que destacarlo y todos sus equipos de gobierno. Están comprometidos con la movilidad activa, están comprometidos con el peatón, están comprometidos con la cicloinfraestructura. Entonces, cada uno de estos municipios lleva circuito de ciclocaminabilidad. Cada uno de ellos ya se terminaron esos diseños, ya estamos en la parte de las licitaciones. Bello arranca con nueve kilómetros de ciclocaminabilidad que integrarán a nuestro sistema de transporte masivo, al metro, pero que además integrarán a los municipios entre sí. O sea, se conectan todos. Se conectan los municipios y ese es el gran sueño que tenemos de integrar ya no solamente a la región del norte y a la región del sur, sino a todo el Valle de la Urra con esos 120 kilómetros de ciclocaminabilidad, que como bien lo decía también el señor alcalde del municipio de Girardota, Girardota ya arrancó con 4.6 kilómetros. Además ya tiene andenes y tiene espacios que están funcionando muy bien. Pero con los 5.5 kilómetros que vienen de ciclocaminabilidad, Girardota va a quedar con 10 kilómetros nuevos de andenes. Como Girardota es un territorio que tiene el santuario del señor Caído de Girardota, tiene un turismo religioso que camina mucho, que son personas adultas, adultos mayores. Y que pagan promesas. Pagan promesas, Girardota sin duda alguna se está transformando con eso. Y cada uno de los territorios. El Parque Copacabana, por ejemplo, va a tener todo un diseño de lo que llamamos urbanismo táctico, que le va a permitir tener una mayor integración de la ciudadanía y todos van a tener estaciones de encicla en el programa de expansión de encicla, que ya no se queda solamente concentrado en Medellín, sino que se triplica. Hoy tenemos 53 estaciones de encicla, vamos a tener 150 estaciones de encicla. Así que el norte es el que primero va a arrancar con todo ese proceso de integración y lo que decía muy bien nuestro subdirector encargado, el doctor Juan Carlos Barba, arrancan ya la ejecución de esas obras a partir del año 2018. Bueno, esto lo que implica como para los televidentes, para mí, es que nos tenemos que educar mucho. O sea, debemos aprender a usar muy bien la bicicleta, a respetar al peatón. O sea, nos viene un trabajo fuerte educativo de apropiarnos de estos espacios públicos distintos que buscan esa integración de la distinta movilidad humana. No solamente caminar, bicicleta, las motos y también los carros, cómo convivimos y en los municipios con los caballos, con otras movilidades que se tienen desde lo rural que nos permitan conectarlos. También en educación, secretaria Silvia, se viene haciendo un gran trabajo y usted me destacaba ahora, conversábamos antes del programa, de lo importante que ha sido todo el trabajo de promover y prevenir la deserción escolar y también llenarnos de ilusión con la universidad en el municipio de Barbosa. Sí, claro, tenemos dos programas muy bonitos y uno es deserción escolar. Hay un programa que el área metropolitana es ejecutado en el municipio de Barbosa que se llama Bebé, cierra con un interrogante, dice, piénsalo bien. Son unos bebés mecánicos que llevamos a las instituciones educativas y que efectivamente cada estudiante, tanto hombre como mujer, se hacen cargo de un bebé. Ellos tienen como unos chips electrónicos y efectivamente solamente la mamá o el papá lo pueden cambiar, entonces ellos se sienten en el rol de ser padres, pero a edad muy temprana, es decir, tienen que parar sus actividades deportivas, educativas, culturales, para efectivamente dedicarse a qué es ser mamá o ser papá. ¿Y qué tal el balance? El balance fue muy positivo porque los puso a pensar bastante. ¿Y los embarazos adolescentes? Sí, esa es la idea. Entonces hay un caso, casos muy particulares, es que efectivamente cuando los chicos o las chicas van a la Casa de la Cultura a sus actividades, les toca con la mamá acompañarlos, entonces la niña, el muñequito empieza a llorar, entonces la niña se tiene que salir de su clase, entonces no le gusta. Y con rabia porque tuvo que la pelotar para salir. Hay que levantar a las 3 de la mañana el tetero. ¿También? Sí. Hay que darle tetero, hay que sacarle los gases, hay que arrullarlo, hay que cambiarle el pañal. O sea, que es la vida real. A cualquier hora, a cualquier hora. Los míos no veían la hora de entregarlo ahorita en diciembre. ¿Qué le dijeron los de Copacabana? No, felices por la experiencia, de verdad muy linda, muy significativa, porque es aprender a ser padres a temprana edad como una experiencia educativa, no como una realidad. Y eso se les convirtió, la verdad, en una tortura. ¿Qué le decían alcalde? Aquí le voy a entregar esto. Yo los veía, por ejemplo, en las reuniones, entonces era la niña meciendo el bebé y porque se acaba de despertar y tengo clase y tengo que estudiar y a las 3 de la mañana llora y hay que darle el tetero, hay que cambiarle el pañal. Es una experiencia, yo creo que hay que replicar y seguir replicando. Oscar, anímese a tener otro. Sí, ya. Estoy en eso. Ya presenté el proyecto de cooperación. Muy bien. Está haciendo el trabajo de campo. Está haciendo el trabajo de campo. Muy bien, alcalde. Ahí es entonces importante que en ese tema educativo, muy bien, y que se logra generar un sentimiento práctico de prevención y de promoción de otra manera de vivir. Sí, claro, porque ellos son conscientes de qué es realmente ser papá o mamá y pasando ya jornada única, pues el 7 de octubre inauguramos nuestra primera institución educativa, la primera piedra que efectivamente fue urbana en la institución educativa Manuel José Caicedo, pero también vamos a iniciar obra en la institución educativa rural El Atillo, es decir, Barbosa le apuesta tanto a lo rural como a lo urbano, efectivamente vamos como nivelando cargas y mostrando resultados. O sea que Barbosa de los 38 macrocolegios que vamos a hacer tiene dos, lo que es muy importante para la jornada educativa única, pero fundamentalmente también para lo que estamos buscando Liliana y yo lo he dicho, no podemos pensar solamente en la infraestructura, sino también fundamentalmente en para qué es esa infraestructura, si no es para formar seres humanos, y en ese tema de formar seres humanos nosotros venimos pidiendo al Ministerio de Educación hablar de una certificación metropolitana de la educación que nos permita entonces decir que el joven, el niño, la niña que estudia en Barbosa o en Caldas lo hace con la misma calidad de la educación que lo pueda hacer en Envigado o que lo pueda hacer en Medellín o en cualquiera de los otros municipios del Valle de la Burra. Bueno, alcalde Oscar, ¿qué quisiera usted más destacar de ese trabajo? Porque usted tiene varios proyectos con el área metropolitana, ahora nos mencionaba algunos, quisiera destacar cómo va el tema hospitalario, lo veíamos con el Hospital de Santa Margarita. Sí, realmente, por ejemplo, es un tema que nos ha causado ciertas dificultades, pero de la mano del área metropolitana nuevamente, es un hospital que tiene una inversión de más de 14 mil millones de pesos y que el área nuevamente nos dio la mano para intervenirlo con dos mil doscientos millones de pesos. Es un hospital que empezamos a mostrar a desmitificar porque decían que el hospital estaba caído y yo sí le quiero decir el mensaje que le he dicho a todo mundo, ese hospital sí está como caído, pero del cielo. Es un hospital digno de cualquier municipio de Colombia y creo que nos va a dejar a la vanguardia con una tecnología de punta y que gracias a la colaboración del área metropolitana lo vamos a sacar ahorita. Le estamos haciendo la tapa de los parqueeros que no tenía. no se proyectó o no alcanzaron los recursos. Entonces, el hospital lo vamos a entregar más mil doscientos millones de pesos que nos conseguimos para equipos biomédicos que lo vamos a entregar. Obviamente, esa es con gestión que estamos haciendo por fuera, 700 millones de pesos más que pone la administración municipal para terminar de habilitar el hospital. Ya empezamos a pasar los servicios ahorita en estas últimas semanas de diciembre y esperamos pasar todos los servicios completamente en el primer semestre del 2018 con todos los servicios completamente entregados. Destacar, por ejemplo, en educación también tenemos el apoyo del área metropolitana, cinco mil quinientos millones de pesos que nos van a permitir construir 18 aulas más en la ciudad de la educativa y ambiental donde el área metropolitana hizo una gran inmersión también en su momento. Vamos a construir esas 18 aulas más y unas aulas para niños, en fin, donde vamos a quedar con 80 aulas para educación. O sea, que se amplía mucho la oferta. Desde el primer grado hasta el último y a las dos de la tarde para jornada única de estudio y a las dos de la tarde le vamos a entregar ese establecimiento que quedaría con 80 aulas al técnico, al tecnológico, a la universidad, al SENA, a hacer cursos de inglés, de francés, de todo. Lo que queramos ejecutar en esa bella ciudadela que tiene Copacabana que es para educación y eso es gracias al apoyo. Vamos a recuperar, perdóname Liliana porque es que la verdad es emotivo hablar de estos proyectos que hemos gestionado durante todo el año. Y mira, el tema de 2.300 millones de pesos que estamos haciendo para recuperar una calamidad que tuvimos en Copacabana en el 2010, en la loma de los García, en la loma de los Duques y que nos va a permitir ambientalmente recuperar el territorio porque nos perdió la parte ambiental y que el área metropolitana le apuesta. Creo que esas son obras de verdad significativas como también apostándole a la nueva construcción del nuevo palacio que va a tener Copacabana que ya va muy adelante en diseños y indiscutiblemente la ciclocaminabilidad que va a tener Copacabana porque va a tener una transformación supremamente importante. Bueno, yo a mí me asombro que ustedes aprendieron a decir muy bien esa palabra que nos costó tanto aprenderla, pero veo que lo hacen supremamente bien. Vamos a un corte y regresamos con una pregunta que le hicimos a los habitantes del sur. ¿Cómo ven el norte? ¿Cuáles son los municipios que conforman el norte? ¿Y qué tal? ¿Qué descripción hacen ustedes del norte del Valle de Aburrá? Y esto fue lo que nos contaron después del corte. Preguntamos a los habitantes del sur del Valle de Aburrá ¿Qué municipios hay en el norte del área metropolitana? ¿Qué destacaría de ellos? En el norte del Valle de Aburrá tenemos a Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. La ampliación de las autopistas son municipios que ya uno ve y encuentra muy cambiados que hay desarrollo que hay inversión que se ve el trabajo de la gente. Desde salida tenemos a Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, San José de la Montaña, Yarumal, tenemos a Llanos de Cuivá, tenemos Ituango y tenemos San Andrés de Cuerquia. Pues un poco como el clima que es un poco más caluroso al norte del Valle, tiene algunas zonas turísticas como Barbosa, pues como algunos lugares y bueno, creo que también es una buena despensa de alimentos del Valle. En el norte del Valle de Aburrá identifico Copacabana, Girardota, Barbosa, Bello. Hay muchas cosas en cada uno de los municipios, en Copacabana el desarrollo cultural y social, el desarrollo deportivo, igual en el municipio de Girardota y Barbosa han ido mejorando en la infraestructura de sus vías y en su infraestructura de transporte. Bello, Niquía, tengo eso por allá por Niquía, ¿qué más? Copacabana. El transporte es muy bueno, se anda en el tren, se baja en Niquía, coge el microbo y ya está en Barbosa, está en Copacabana y está en Girardota. Imagínate usted en Girardota y ya está haciendo los milagros, eso que es una leyenda de monumento, está una burrida aquí en Envigado, coge el metro, se baja en el bus, y ya está en otro municipio bien querido. Está Bello, Barbosa, yo sé, Pamarinulla, pues todo eso por el lado de Niquía. Hay empresas, industria, que fomentan mucho el trabajo, también es una región muy agrícola, entonces por eso es buena esa región. ¿Cómo les parece esa belleza, alcalde César? A todo lo que usted tiene en su municipio y cómo nos extiende en el área metropolitana hasta Ituango? Bueno, lo que pasa es que para Ituango la salida está por Bello. Claro, y ahí se ve la conexión. ¿Cómo va? ¿Qué más actividades está haciendo el municipio de Bello con el área metropolitana a modo de balance, alcalde? Bueno, la verdad es que independiente pues a lo que ya hemos hablado de la regional oriental y la ciclocaminabilidad y esos 10 kilómetros que vamos a ejecutar en nuestro municipio por el lado del área metropolitana, también tenemos otros proyectos importantes en seguridad, en educación, como lo estábamos mencionando, en medio ambiente. Yo pienso que son unos programas, unos proyectos que quiero que los Bellanitas también conozcan, así como lo hicieron de esta manera en materia de movilidad. Entonces, yo considero que independiente a la regional oriental, a Bello también le hace falta la mano del área metropolitana y medio ambiente. Hoy quiero darle los agradecimientos nuevamente de manera muy especial. muy bien. Sí, la intervención de tres fuentes, de tres quebradas que tenemos en nuestro municipio, la de Ato Viejo, la de Lato, la quebrada de la García y la de la Madera, que se van a intervenir desde sus nacimientos hasta la desembocadura del río Medellín. Así también como agradecerle también que la intervención que se va a hacer con esos cuatro mil millones de pesos que ya tenemos por parte del área metropolitana para la quebrada de la García, especialmente en un tramo que nosotros tenemos del municipio de ello que ya es poco lo que nos falta para que los bellanitas en todo el recorrido de la quebrada de la García duerman y tengan la tranquilidad para que no vamos a tener ningún otro inconveniente como en años anteriores se ha tenido por desbordamientos. Entregamos allá el puente de la selva, ¿no? Claro, con recursos del área metropolitana nosotros terminamos el puente de la selva donde se benefician en ese sector más de seis mil, diecisiete mil personas exactamente. En ese sector un puente que con la ayuda del área metropolitana lo pudimos terminar el año inmediatamente anterior y el parque Goretti también con el proyecto de... Y viene el alcalde haciendo un programa de reparcheo muy importante en el que también lo estamos acompañando. Que nos lo valoran en Twitter, le estaban diciendo en Twitter ahora que gracias por esa repavimentación del municipio. Bueno, fueron dos mil millones de pesos que el área metropolitana aportó para que nosotros en Bello tuviéramos la oportunidad de tapar todos los huecos y ese es el compromiso de nosotros y este diciembre lo vamos a cumplir. Qué bueno, alcalde. Y en Girardota, le estaban escribiendo en Twitter, en redes, que hiciera muchas cosas alcalde y que ya la gente iba a empezar a comprar la bicicleta. ¿Qué más balance tiene que la circunvalar? ¿Cómo le parece? No, fundamentalmente tenemos que decirle a la ciudadanía que hemos tenido y me siento orgulloso de liderar una transformación tan grande en el municipio de Girardota de la mano del área metropolitana, de la mano de la gobernación, de la mano de todos los alcaldes hermanos del norte y del sur porque todos nosotros hemos luchado por jalonar el desarrollo de cada uno de estos municipios Bello, Copacabana, Barbosa, Girardota y lo estamos logrando. Ahora, Liliana, nosotros tenemos una ciudadanía que exige que a sus mandatarios les pide que transformemos y que hagamos menos discursos y más acción. Nos están pidiendo la circunvalar en Girardota. Esa obra es vital para evitar que a Girardota le pueda pasar lo que a otros municipios que crecieron de pronto en el sur que pueden ser el referente nuestro y que se desarrollaron mucho en edificios, muchas viviendas pero sin vías y la circunvalar lo que va a lograr es desembotellar a Girardota, es permitir que la zona rural y la zona urbana pueda tener accesibilidad a la autopista principal, a la troncal nacional. Entonces, esto tendría que hacerse por etapas y aquí hay que hacer un esfuerzo, el esfuerzo no es solamente del área metropolitana o de un alcalde solo, aquí se necesita que la ciudadanía ayude. Doctor Eugenio, ¿cómo me puede ayudar a responder a esa pregunta? Le entrego la taredita. No comprometerlo, pero él sabe. Este programa se volvió muy bueno porque aquí se comprometen a árboles a decirle a la vida. Él sabe la lucha que tenemos en Girardota con la circunvalar que yo diría se podría hacer por etapas porque ninguna alcaldía va a lograr hacer una obra de más de 90 mil millones en un solo periodo de gobierno. Aquí tendríamos que hacer una primera etapa por lo menos desde la autopista hasta llegar a esa ye que lleva a Mangarrío y Juan Cojo. Si nosotros que somos dueños de un 60, 70 por ciento de los predios municipio más otros privados que se suman. Yo ya hablé con Procopal, hemos hablado con los dueños de otras tierras al lado del río y con toda la intención de ceder las franjas sería hacer ese puente y hacer por lo menos dos kilómetros de vía y lograríamos desembotellar prácticamente a medio Girardota. ¿Qué dice el director? Ay cortico, cuente. Está muy práctico el alcalde. Sí, claro, le aprendió ligero. No, aquí yo quiero recoger también lo que decía el alcalde César frente, por ejemplo, al tema de la aprediación. Es que es cierto que ellos no tienen la mayor parte de los recursos para comprar los predios, que estamos buscando figuras. A los municipios les parece bastante complejo el tema de la valorización. Nosotros hemos venido hablando con los consejos municipales del tema de la plusvalía, que es una figura que está en la ley 388 que acaba de celebrar sus 20 años y que no se ha comprendido muy bien la figura, pero hasta que no se termine la obra no comienza a efectuarse esa plusvalía que es en las transacciones que se hagan a futuro de esos proyectos, pero que además les sirven es a los municipios, porque al final lo que busca la plusvalía es que unos recursos que se dan en esa plusvalía se inviertan en otras obras de conectividad y de mejoramiento de la calidad de vida de los estratos más bajos del territorio, o sea que es una compensación muy justa para donde se va a hacer un desarrollo que va a generar progreso y bienestar vayan unos recursos a otras zonas. Estamos hablando del tema, venimos conversándolo con los consejos municipales y en el caso particular de Girardota es una herradura, lo que se llama la circunvalar es una herradura que se va desde la primera entrada donde el puente que también entregamos nosotros en el primer año de las obras que acabamos de concluir, es una obra muy importante, va por toda la parte oriental de Girardota y sale a la antigua vía de Girardota. ¿Y lo ve posible, director? Nosotros hicimos el diseño, el área metropolitana ya hizo el diseño de la obra, pero lo que es que le hemos dicho al alcalde y también le queremos decir al consejo municipal esa obra si se podría hacer realmente por valorización o hacer una especie de APP, una obra público-privada porque la mayoría de esos predios son privados y son unos predios que se van a favorecer esos predios, se van a valorizar enormemente y tenemos toda la disposición, le hemos dicho al alcalde y le hemos dicho al consejo municipal, si el consejo municipal abre sus puertas y tiene disposición y voluntad, el área metropolitana también tiene toda la disposición y voluntad a ir a buscar la posibilidad de hacer la obra como la está proponiendo el señor alcalde, pero la prioridad de los recursos en el plan de gestión es para las obras que ya hablamos acá en la parte inicial del programa. Bueno, como ustedes lo han sabido desde creo que estamos chiquitos, el tiempo en televisión es una mentira, es cortico, ya nos acaba el tiempo y quisiera que cada uno de ustedes nos contara como un reto para el 2018 o lo que le quieran proponer a sus ciudadanos. Bueno, primero inaugurar obviamente los megacolegios, eso es repensar la educación porque sabemos que la jornada única va más allá de un currículo, va más allá de simplemente una malla curricular y son esas actividades extracurriculares que dan lugar a los gustos, a los hobbies de los estudiantes, a las oportunidades. Uno. Dos, inaugurar el edificio de educación superior, un edificio que va por encima de los 2 mil millones de pesos y que efectivamente va a beneficiar a más de 1.500 jóvenes y estudiantes. La semana pasada graduamos más de 400 estudiantes de los cuales más de un 50% ya está matriculado con nosotros en diferentes programas técnicos, tecnológicos y programas universitarios. Entonces, es otra meta, es inaugurar, es seguir con el fortalecimiento de los acueductos, ya tenemos 6 acueductos fortalecidos. Yo lo veo más como un tema de prevención y de salud porque estamos mejorando el agua para el municipio de Barbosa. El agua es el eje transversal en la educación ambiental y lo hemos venido trabajando desde el CIDEAM con el área metropolitana, el alcantarillado de latillo que también se va a iniciar la construcción el próximo año. O sea, darle forma a todo lo que ya iniciamos. es materializar ya todo lo que iniciamos. Y los especialistas ya vamos avanzando. Así que el doctor Eugenio se prepare porque vamos a tener muchas inauguraciones y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Doctor Oscar. Bueno, igualmente, pues yo creo que es materializar todos estos proyectos que ya fueron proyectos que ya ahora estamos que ya empieza la maquinaria a funcionar. Ya eso es un hecho. Las máquinas. Empezar a mover todo este tema en educación, en vías, en salud, en deporte, en cultura. Más de 100 mil millones de pesos sumando todos los recursos que nos ha entregado el área metropolitana en infraestructura educativa, en colegios que vamos a terminar a invertir en dos colegios inicialmente, estas vías, mejorar las placas deportivas que vamos a tener también a disposición de la comunidad, un parque también recreo deportivo y cultural que estamos haciendo en el barrio San Juan. O sea, darle forma a todo lo que ya iniciaron en el cambio. la verdad, Copacabana ahorita empieza un proceso de transformación muy bonito y creo que vamos a materializar esos primeros dos años de gestión que son, como te digo, son más de 100 mil millones de pesos que nos ponen en una posición muy privilegiada y que van a dejar a Copacabana muy desarrollada y decirle al doctor Eugenio que de verdad siga trabajando de la mano nuestra y que el norte es el futuro de todo este territorio que es de verdad muy lindo. Muy bien, alcalde César. Bueno, como lo anunciamos nosotros en materia de movilidad, pues la importancia de la regional oriental con la ciclocaminabilidad. Tenemos también en materia educativa 11 instituciones educativas que hacen parte de jornada única y la posibilidad de la entrega, la gestión, la estamos gestionando pero creemos que va a ser una realidad la entrega de tres megacolegios. Maravilloso. Y tenemos entonces en medio ambiente también un hecho muy importante que ha sido sonado muy bien en el área metropolitana que el doctor Eugenio nos ha venido ayudando mucho y es que hoy Bello ya tiene 120 mil individuos albóreos y donde la meta es llegar a 200 mil y con la posibilidad de que ese pulmón grande que nosotros tenemos que no es solamente para Bello sino en general para el área metropolitana que es el Cerro Equita Sol tengamos la oportunidad de declararlo como bosque de paz que estamos en ese proceso. Alcalde Oladimir. Rápidamente. Bueno, decirle a todos los girardotanos que el próximo año es el año de las grandes ejecuciones que empezamos construcción del Coliseo Metropolitano una obra de más de costará más de 15 mil millones de pesos que vamos para adelante con la conexión del puente que nos lleva de la calle 6 carrera 14 prolongarla hasta Guayacanes y de Guayacanes abrir hasta el barrio Santa Ana los parques que vamos para adelante con cuatro parques públicos para recuperar espacios para nuestras familias Parque Girardota la Nueva Parque Monte Carlo Parque Barrio Santa Ana Parque el Barrio El Paraíso que empezamos ya la construcción del acueducto Jamundiel Barro se firmaron ya los contratos esta semana comenzamos a hacer el próximo año estudios y diseños para hacer la pavimentación Dios quiera de las Holandas Portachuelo Limonar que son zonas muy necesitadas y Dios quiera que el próximo año podamos terminar de suscribir unos convenios porque si estoy en deuda con los campesinos en la parte de vías rurales y en eso estamos luchando hay tarea cierre director despida obras son amores y seguir integrando seguir articulando con las administraciones municipales y con todas las organizaciones del territorio porque aquí nos quedó faltando eso los otros actores que aportan la gente las empresas las organizaciones sociales y la ciudadanía eso es lo que hace el área metropolitana y ojalá este 2018 se fortalezca todo el proceso de articulación de los territorios integrados del Valle de la Urra nos vemos entonces seguimos en esta conversación en estas rendiciones de cuentas permanentes porque el trabajo del Valle de la Urra integrado es para todos ustedes nuestro beneficio es ciudadano gracias por acompañarnos y sigan en esta celebración de obras de actividades que son para el bien común nos vemos y sigan